Música ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quiero escribir y no sé cómo seguir Las flores del jardín, tu rosalina y jazmín están llorando junto a mí Porque pensamos solo en ti Te paso a contar, que anoche de sombrer, que hoy no quise despertar, esta triste realidad Tu gato está bien, nuestros amigos también, tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Pero guárdala en tu corazón ¡Gracias! Música Me quiero despedir, no sin antes decir, que mi dolor no terminó, que los rencores ya se murieron Y para terminar, te quiero contar, que nunca te olvidaré, aún viste con otra mujer Esta es la última carta, rompela Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Pero guárdala en tu corazón Ah, te olvidaba decir Póstata, yo te amo No, no, no No, no Amén